En la casa del patrón, sábado 2 de mayo, la pelea del año, Mayweather contra Pokiao, apuesta al ganador y llévate el pomo ganador, cover 50 pesos, sábado 2 de mayo, la pelea del año y noche de cumbia norteña, en la casa del patrón, llévate el pomo ganador y baila cumbia norteña, sábado 2 de mayo, en la casa del patrón.